Mi nombre es Berta Arroyo, soy mexicana y estoy aquí en DC apoyando a las familias que han sido separadas por estas terribles leyes de inmigración. Mi letrero ha sido hecho por mi hija de 5 años y dice que no queremos familias divididas y no queremos más al ICE que sigan atormentando a nuestras familias latinas y de todas partes del mundo. Es injusto, inhumano, aterrorizante para nuestras familias y el sufrimiento para ellas y para los niños es totalmente innecesario y queremos que esto termine. Donald Trump, eres el peor presidente que la historia ha visto de los Estados Unidos, no te queremos aquí en Washington DC, yo vivo aquí y sueño el día en que te vayas porque todo lo que has hecho es atormentar para mis hermanos mexicanos, para los hermanos latinos y para los hermanos musulmanes, para los hermanos de todos los países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!